Nuevo León es el estado más conectado de toda América Latina. Es momento que los gobiernos entremos en serio al blockchain. A través de este evento se generaliza la posibilidad para que todas las personas de Nuevo León y de México tengan la posibilidad de aprender a la mano de los expositores número uno. Agradecer al gobierno de Nuevo León por apostarle a la innovación a futuro. Web3 y blockchain van a revolucionar el mundo, igual que los celulares han revolucionado el mundo. El Nuevo Nuevo León le apuesta a futuro y le apuesta a lo digital. Por eso somos el motor económico de México y es momento de decirle al mundo que vamos fuerte por el blockchain en el estado de Nuevo León. El gobierno del Nuevo Nuevo León.